Tenemos que resolver el siguiente problema de aplicación a través de la ley de cosenos El texto nos dice lo siguiente Para hallar la distancia desde un lado a otro de un lago Un topógrafo ha tomado las mediciones que se ilustran Tenemos la distancia desde el punto C hasta el punto B que es de 2.82 millas Tenemos la distancia desde el punto C hacia el punto A que es igual a 3.56 millas Y el ángulo entre las dos distancias es igual a 40.3 grados Acá nos piden, encuentre la distancia de un lado a otro del lago usando esta información Tenemos que encontrar entonces a la distancia desde el punto B hacia el punto A Entonces vamos a utilizar la ley de cosenos para resolver nuestro ejercicio Observamos nuestra imagen y concluimos que tenemos un triángulo obtusángulo Tenemos que encontrar a la distancia desde el punto B hasta el punto A Entonces quiere decir que tenemos que encontrar a esta longitud Vamos a analizar nuestro triángulo y nos damos cuenta que esta longitud es proporcional O es decir es opuesta a este ángulo Entonces vamos a colocar en esta ocasión que este es C minúscula Porque este ángulo es C mayúscula Necesitamos nombrar también a esta longitud y a esta longitud Esta longitud es opuesta a este ángulo A mayúscula Entonces vamos a colocar que esta longitud es A minúscula Así también esta longitud es opuesta a este ángulo B mayúscula Entonces esta longitud será B minúscula De esa forma Vamos a utilizar entonces la fórmula que equivale o que está a favor del lado C Esta nos dice lo siguiente C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado Menos dos veces A por B por el coseno del ángulo que se encuentra entre las longitudes A y B En esta ocasión sería el ángulo C mayúscula Entonces tenemos que introducir datos y de esa forma resolver para la longitud C C al cuadrado es igual a lo siguiente La longitud A al cuadrado La longitud A es igual a 2.82 al cuadrado Más la longitud B al cuadrado B es igual a 3.56 elevado al cuadrado Menos dos veces A por B por el coseno de 40.3 grados Es decir el ángulo que se encuentra entre la distancia A y entre la distancia B Ahora vamos a hacer uso de nuestras calculadoras para poder resolver nuestro ejercicio Colocamos en esta ocasión C al cuadrado Entonces C al cuadrado es igual 2.82 al cuadrado Eso es igual aproximadamente a 7.95 más 3.56 al cuadrado Que aproximadamente es 12.67 menos que es este menos dos veces O sea es decir 2 por 2.82 por 3.56 2 por 2.82 por 3.56 Que nos da un valor de 20.08 aproximado Y eso por el coseno de 40.3 grados Ahora vamos a colocar C al cuadrado Y tenemos que sumar estos dos valores 7.95 más 12.67 Eso es igual a 20.62 Menos 20.08 por el coseno de 40.3 grados De esa manera entonces tenemos nuestros valores Y tenemos que trabajarlos para poder responder a nuestra incógnita Vamos a seguir trabajando en esta parte de acá Vamos a colocar C elevado al cuadrado C elevado al cuadrado es igual Y vamos a realizar esta resta que se encuentra en esta parte 20.62 menos 20.08 Que multiplica con el coseno de 40.3 grados Eso es igual a 5.31 aproximado Es decir un valor de 5.31 aproximado Ahora necesitamos despejar para la incógnita C Entonces tenemos C elevado al cuadrado Este cuadrado pasa como raíz cuadrada al lado derecho Vamos a eliminar de esta parte al cuadrado Y pasa como raíz cuadrada al lado derecho Nos quedaría la raíz cuadrada de 5.31 Eso es igual o nos da un valor aproximado de 2.30 Y como estábamos trabajando con millas Entonces la dimensional es en millas Que es una dimensional de longitud Tenemos entonces que la distancia C Es decir la longitud desde B hasta A Es igual a 2.30 millas De esta forma ya finalizamos nuestro ejercicio Encontrando la distancia Desde el punto B hasta el punto A Utilizando en esta ocasión La ley de los cosenos La ley de los cosenos